Micro Internacional Un hacendado y su hijo fueron asesinados por desconocidos en Yásica, Puerto Plata. Deberían hacer algo definitivamente. Residentes y dueños de negocios de la zona colonial se expresan a favor y en desacuerdo con el cierre de bares y discotecas en el lugar. Mientras que la DNCD arresta a ocho alegados vendedores de drogas que operaban en la zona colonial. El presidente Leonel Fernández recibe al presidente y vicepresidente electos Danilo Medina y Margarita Cedeño. Diputados del PRD ven como una oferta envenenada que su partido presida la Cámara de Diputados. Se está moviendo rápidamente. Y aunque la tormenta débil nos representa un peligro, una onda tropical provocará lluvias en el país. Esta es la primera emisión de Noticias Televigro. Muy buenas tardes amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañan en este martes 26 de junio. Para mí un placer y gracias. Le doy a Dios de estar aquí informándoles. Rafaelina, viso o no con ustedes. De inmediato iniciamos. Un hacendado y su hijo de 14 años fueron asesinados por desconocidos que también hirieron a la esposa del conductor o productor agrícola. En un incidente registrado en el sector pata de gallina de Jamao, en la provincia de Espallad. Los muertos fueron identificados como Miguel Morales Martínez, de 69 años, y su hijo Job Morales. Según las informaciones, el hacendado Morales Martínez recibió dos impactos de bala y su hijo murió de un disparo. La esposa del hacendado Miguel Morales Martínez, Ana Teresa Núñez, fue golpeada y recluida en un centro médico de la provincia de Espallad. Continuamos en el Cibao. Dos individuos que se desplazaban en una motocicleta resultaron muertos próximo a la parada 7 de la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo Santiago Navarrete. Al ser embestidos por una patana, como nos cuenta Jenny Acevedo, el conductor se dio a la fuga. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Peña Cid, de 33 años de edad, e Isidro Antonio García, de 60, ambos residentes del barrio La Unión de Sin Fuegos, en Santiago. Parientes de García indicaron que el conductor se dio a la fuga, pero gracias a la persecución de varios motoconchistas de la zona, pudo ser detenido. Los motoconchistas le dijeron que se entregaran porque entonces iba a haber más problemas, porque él tenía dos hijos demasiado violentos. Y él decía que él no se iba a entregar porque él tenía un seguro que lo cubría por 48 horas y que ese no era el primero que había matado. Habiendo un semáforo, no frenó ni se ve ni una maica dio un frenazo hasta que no se paró y lo dejó abandonado. Como ellos tienen un seguro, los patanistas son así, los camioneros, abusan de la gente y no piensan en el dolor que le causan a una familia ni a nadie. En tanto, familiares de Peña Cid, la otra víctima de este trágico accidente, lamentaron que éste dejara cuatro niños desprotegidos, por lo que su muerte no puede quedar impune. Pero Dios mío, me le quitó la vida. Dejo cuatro niños huérfanos. Yo quiero que se haga justicia, que pague por la muerte de mi esposo, porque era un hombre muy trabajado y era muy bueno. El conductor de la patana se encuentra detenido temiendo a los parientes que en las próximas horas se ha puesto en libertad, por lo que solicitaron a las autoridades dar ejemplo de justicia. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Es que tenemos más tragedias. La policía aún no investiga el hecho en el que un hombre resultó ayer carbonizado y otro con las piernas fracturadas en un accidente de tránsito en el que se incendiaron dos patanas que chocaron en Fondo Negro, Barahona. El fallecido, quien no fue identificado, conducía una patana Mack que estaba cargada de abono y el herido es Raúl Guzmán Rodríguez. Dos patanas, estas chocaron de frente y se incendiaron de inmediato, donde el hombre no reconocido murió en el interior de uno de los vehículos incendiados. A pesar de que varios residentes de Fondo Negro ayudaron a sacar a Rodríguez, otros se dedicaron a saquear y a cargar con los sacos de abonos, equipos pesados tuvieron que ser utilizados para mover ambos vehículos de la vía. El presidente de la refinería dominicana de petróleo, Francisco Méndez, aseguró que los precios de los combustibles no han experimentado bajas considerables porque el gobierno trata de compensar el subsidio otorgado para mantener estables las tarifas de los carburantes. Xiomara Brito con el reporte. Diferentes sectores han criticado al gobierno por los actuales precios que registran los combustibles, a pesar de que el barril de petróleo se oferta a 79 dólares. Sin embargo, el presidente de la refinería dominicana de petróleo, Francisco Méndez, indicó que el gobierno ha tenido que asumir el sacrificio de los subsidios para evitar alza en los precios de los combustibles y luego ser aplicados paulatinamente a los usuarios. Cuando los precios de los combustibles se dispararon en alza, el gobierno asumió esa compensación y entonces en la actualidad están siendo desmontados de manera gradual. Asimismo, el presidente de Refidonza indicó que el acuerdo Petro Caribe que facilita Venezuela ha constituido un alivio para la economía dominicana. Un acuerdo que ha significado para las economías regionales y de manera muy particular para la República Dominicana una especie de balón de oxígeno que nos ha permitido, como señalaba ciertamente su excelencia el señor embajador, sortear todas estas dificultades económicas, financieras que ha experimentado la región. Actualmente el país acumula una deuda por encima de los 2 mil millones de dólares a través de Petro Caribe. El monto de la deuda asciende en estos momentos a aproximadamente unos 2 mil millones de dólares. Sin embargo, como le decía antes, es una deuda perfectamente manejable de común acuerdo entre las autoridades dominicanas y venezolanas. Hay una profunda armonía entre los dos equipos que nos permite manejar con eficiencia la deuda. Petro Caribe cumplirá 7 años de aplicación entre las autoridades de Venezuela y República Dominicana, mediante el cual el país recibe asignaciones de petróleo con facilidades de pago. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. Iniciamos esta semana con la mira de Noticias Telemicro puesta en los residentes del barrio El Progreso en Sábana Perdida, en Santo Domingo Norte, quienes demandan de las autoridades de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo el suministro de agua potable. Ellos se quejan de que llevan varios años que no reciben agua y que ya no pueden comprar a los camiones tanqueros. Manifestaron además que la higiene se les hace imposible debido a las dificultades que confrontan para obtener el agua potable. Si quiere colocar en la mira su sector, llámenos a Noticias Telemicro al 809-686-8059, también al 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos también a prensatelemicro.gmail.com o síganos en YouTube, en Twitter como arroba telemicro5, búsquenos en Facebook como Noticias Telemicro. Nos vamos a la pausa al regreso. ¿Qué opinan los residentes de la zona colonial ante el cierre de ocho centros nocturnos? Los detalles al regreso.